El micrófono En donde lo queremos ver En el homosexualismo En donde lo queremos ver En la esquina Yo lo quiero ver cantando Chocos de santurriones Que tienen pecados ocultos Pero no quieren que otros se levanten Pero ya verás ¡Mira si no! ¡Sai, wey, toca! ¡Ito, Ito, 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 Ito No me vengas a danzar ahorita, ¿sabes? ¡Carno! ¡Uco, Ito, 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 Ito! Te voy a decir algo, eh Y grabe bien ¿Sabes quiénes son los que te quieren matar? No es el diablo Es el pueblo de Dios ¡Fariseos! El que esté libre de pecado ¡Tire pa' acá! ¡Tira pa' acá! ¡Tira pa' acá! ¡Uf! ¡Anda! ¡Y ayer! Yo quiero ver a la gente de pie aquí Súbelo a la cruz ¡Súbelo a la cruz! ¡Quítate la bata de santidad! ¡Que el único santo fue Jesucristo! Su tanto, vaso ¡Vaso! Mucho, buscame la cruz atrás La cruz atrás Pon las manos así Dale latigazo, mucho Dale latigazo Te salgas, estás loco por entregar lo que Dios te dio Pero lo que no te mató, te hizo amar a jugar Hay un barril que es esto, hay burgo que Y no hay un pagar Agua, aguacua, tú en tu sur Ángeles de Dios en el calque Mira, Lindy, ven acá, Lindy Racho, Pagán, Mandeli, ven acá Súbete ahí Sube, los ministerios 20 y Pato, Graviel Liné, 20 Te quieren matar, flaca Ya no quieren que cante la canción Ponte los guantes Yo voy contra todos esos religiosos Censúrenme a mí Pero no lo censuren a ellos Ay Dios mío, que es esto, pastora Todo aquel que cree en la restauración Tiene un grito de movilidad Le voy a dar un consejo a todos Dejemos de sentarnos a la mesa Hablar de otro No seamos hipócritas Aquí hay un hombre Que yo me puedo ir para casa ahora mismo Se llama mi hermano El Pastor Burgo El menos que yo creía Que iba a estar aquí Y vino Una iglesia poderosa En Hey City, en Orlando En Florida En Kisimi Y nos abrazamos Nos pedimos perdón Lloramos en el parking Freddy Forti Hay que ya dejar la hipocresía ministerial Nos parecemos políticos Que después que tú peleas Por el azul y el rojo Se van a beber juntos Nos vamos a subir a la cruz Perdónen que Como dijo el Pastor Edu Yo voy a romper todo programa Pero me lo quieren matar Y yo no hablo con él ¿Tú sabes cómo yo lo conocí? Cuando mi hijo hace como tres meses Se metió a bañar Le puso una alabanza a él Y yo dije ¿Quién es ese? Y cuando lo vi en el campamento De Christopher ¿Dónde está? Yo dije ¿Pero quién es ese muchacho? Y lo conocí en un accidente De Christopher Y te dije Te quiero en humillación Desde ahí Muchacho Pero todo el mundo diciendo Yo soy una vacía Voy contra los hipócritas De faldas y de corbata Miki perdona Estoy cansado de esto De religiosos con corbata Y no aman ni al hermano Ni aman a nadie Yo voy a volver a la cruz Ay Dios mío Wicho Como tú haces Siento algo aquí que vete Cántala con más fuerza que nunca La vacía Y vamos a abrazar Soy un instrumento Y aunque yo no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este bajo Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque muchas veces yo no lo entienda Cristo le da forma a este bajo Yo soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque yo no entienda lo que pasa Y aunque yo no entienda lo que pasa Yo soy lo que Dios quería Yo soy un instrumento procesado Y el ganador es inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería Amén Amén Amén